Hola amigos de Buenos Días Latino, yo soy Karina Silva y el día de hoy en tu cápsula motivacional tenemos el tema de las metas. El 97% de personas en su vida no tiene una meta y el 3% son aquellos que si la tuvieron y lograron que el 97% que sobre trabaje para ellos. Hoy voy a darte unas preguntas, te voy a dar 5 segundos para que las respondas. La primera pregunta es, ¿sabes el número de tu móvil? Segunda pregunta, ¿sabes el nombre completo de tu novio? Tercera pregunta, ¿sabes dónde vives? Ahora te voy a dar 5 segundos para que me respondas, ¿cuáles son las 5 prioridades en tu vida para lograr tus metas? 5, 4, 3, 2, 1, difícil ¿verdad? No pudiste contestarlas. Bueno, te voy a traer un refrán que dice, el autor y psicólogo Carl Jung dijo, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Así es, si no tienes una meta para lograr en tu vida, la posibilidad del éxito es cero. Por eso el día de hoy te voy a regalar unos tips para que puedas lograr tus metas. Tip número 1, crea una lista de metas. Es muy importante que agarres papel y lápiz y empieces a escribir todas aquellas metas que piensas para este año. Tip número 2, de toda esa lista de metas prioriza 5 por lo menos. Tip número 3, utiliza un calendario para poder elegir la fecha en la cual debe de haber culminado tu meta. Tip número 4, sigue a aquellas personas de éxito que admires o puedes empezar a leer de repente un libro de autoayuda. Número 5, no decaigas. Sigue con el propósito y mantente con tu meta hasta el final. Así que ya sabes, tú puedes ser la mejor versión de ti mismo. Esta fue tu cápsula motivacional con Karina Silva. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!